Así quedó el vehículo de placas TCR 269, accidentado en las calles Cervantes y Aguilera, Malta. Los testigos y familiares de los dueños de la casa afectada dieron cuenta de la identidad de quien habría estado conduciendo. Varias evidencias se encontraron al interior de este automotor, incluso se pudo observar botellas de cerveza. La preocupación de la gente de este sector es porque esta esquina cada vez va aumentando el número de hechos. Entonces contra eso vinieron y ocurrió el accidente, contra un taxi, el taxi también estuvo totalmente destrozado. Cuando solicitamos que nos demuestren de que este vehículo pertenecía a un elemento uniformado, ellos dijeron haber sido impedidos de mover las cosas del interior del automotor. No se puede hacer evidencias porque no permiten abrir el vehículo, pero están ahí, ahí están los uniformes y todas las pertenencias del señor, chaleco, el casco del señor policía, el juego de armas, todo está dentro. Las reflexiones sobre el acontecimiento trágico se pusieron al orden del día de las personas civiles, eso destacando que el otro automotor habría estado circulando por la calle Cervantes y el accidentado ingresó por la aguilera Malta. Si ellos están al tanto de las leyes de tránsito y que no sepan ellos mismos hacerse conciencia de lo que están cometiendo. Al final se hicieron pedidos puntuales ya que incluso en horas de trabajo la Cervantes sería una verdadera pista de carrera de vehículos. Que haga un operativo aquí de velocidad de lunes a viernes, que haga un operativo aquí y aquí sobrepasan 90 a 120 kilómetros por hora. Al jefe de tránsito que depure a estos señores policías, que trate la forma de depurar, hay mucho elemento que no, de verdad, no eran de ser señores policías.